Hola, amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy oscila en el rango de los $20,400 y los $18,700 como precio más bajo adquirido durante el día. Vemos que los mercados accionarios retroceden con fuerza. El estándar PUR 500 el día de hoy hace nuevos mínimos durante esta corrección y el Nasdaq 100 va en camino a ello. Entonces Bitcoin ayer y hoy intentaba desmarcarse, pero aún no es su tiempo. Y ese desmarque interprétese como cuando Bitcoin va a separarse o a dejar de correlacionarse con los movimientos de estos índices, de los mercados de riesgo. Y eso tal vez va a ocurrir a finales de 2023 y ya les voy a explicar el por qué. Ahora, esto es en el mediano, largo plazo. En el corto plazo, esta semana, Powell habla el día de hoy en este momento y el día de mañana. Vamos a ver qué nos dice y cómo reaccionan los mercados, porque el día de hoy habla en torno a las criptomonedas. El viernes se publica el PCE, que es un indicador adelantado de la inflación. Por eso va a ser muy importante y estar atentos a qué números nos dicen allí, porque eso va a revelar mucho cómo sea la inflación el 13 de octubre, que es la fecha clave que están esperando también los mercados de riesgo, los inversionistas para reaccionar. Desde la cadena les voy a mostrar cómo está la estructura de Bitcoin, cómo algunos indicadores nos pueden decir que estamos bastante cerca de ese piso, de eso que muchos anhelan el precio más bajo para comprar Bitcoin en esta corrección. Y como sé que algunos se están enfocando en el corto plazo, tratando de acertar en ese mejor precio, pues les voy a mostrar precisamente cómo estamos cerca de eso, pero también diciéndoles que la mejora viene a 2023 y a medida que nos acerquemos a Alvin. Y algunos dirán, no Juan, viene una recesión, todo este tiempo va a ser bajista. Y yo les digo, ojo que se les está yendo de la ecuación que Bitcoin precisamente tiene un ejército de holder, que nos dimos cuenta que es mejor dinero que esta falacia que traen los bancos centrales. Y al tener un ejército de holder, pues ya vamos a ver cuál es su acción y su perspectiva, porque es que el sector accionario, listo, tiene inversionistas nada más que deciden comprar o vender. En Bitcoin hay inversionistas, pero también hay holders y entendedores que van a dar ese cambio, ese desmarque. Van a iniciar con eso que esperamos que suceda a finales de 2023. Vamos a ver esa información. Entonces, el gráfico diario del precio de Bitcoin nos muestra cómo ayer tenía una buena recuperación colocándose arriba nuevamente de los $19,000. El día de hoy inclusive alcanzaba precios arriba de los $20,300 y a este momento vuelve a retroceder el precio ubicándose alrededor de los $19,000. ¿Qué observamos en los otros mercados que se consideran de riesgo? Ejemplo, el índice del estándar por $500,000 hoy ya ha hecho nuevos mínimos durante esta corrección, mínimos más bajos de los que alcanzaba en junio de este año. Y si le damos una mirada al Nasdaq 100, observamos que aún hoy no realiza nuevos mínimos y con ello confirmamos que Bitcoin se correlaciona más con las acciones tecnológicas que es, entre comillas, como ven los inversionistas a Bitcoin. Ahora, aunque Bitcoin ayer y hoy nos daba algo de señales de desmarque, aún no le llega su momento. Ahora, el día sábado les publicaba en Twitter que se había dado un cruce de dos métricas importantes que en el pasado ha señalado el precio más bajo o el fondo en las correcciones de Bitcoin. ¿Y a qué me refiero con ese cruce? Bueno, a la línea que señala el precio promedio on-chain al que han comprado los titulares de corto plazo, es decir, quien ha comprado Bitcoin de 155 días hacia acá, versus los más viejos, los holders, los que han comprado Bitcoin y no los mueven hace más de 155 días. Como podemos visualizar en este gráfico, bueno, aquí con estas circunferencias negras se observa cuando se ha dado ese cruce en el pasado, que acaba de ocurrir recientemente. En verde, el precio de los titulares de corto plazo, en línea puntuada negra, el precio de los titulares de largo plazo. Vemos que el cruce se ha hecho de arriba a abajo y eso en los anteriores ciclos, fíjese, aquí en 2018, en 2015, pues ha coincidido en la zona muy cerca de donde el precio de Bitcoin, línea roja, ha alcanzado el mínimo de ese ciclo correctivo. Un ratio de esas dos métricas me lo expresa esta línea azul de aquí abajo y en ese momento nos encontramos. Por ende, acuerdo a esta métrica, nos sugiere que el fondo está muy cerca. Ahora, ¿qué más hay que tener presente? Cuando la línea verde, como ya les he anticipado en videos anteriores, cruce pero hacia arriba la línea negra, que es el precio de los de largo plazo, bueno, allí nos está diciendo que el mercado está cambiando a esa tendencia alcista, de tendencia bajista actual a tendencia alcista. Eso es lo que puede ocurrir tal vez a noviembre, diciembre. Le estaremos haciendo seguimiento, pero por el momento podemos experimentar la parte más baja. La fuerza bajista esta semana, desde lo macroeconómico, la podemos ver el día de hoy a la una y media de la tarde, cuando Powell, el presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, hable sobre activos digitales, es decir, sobre criptomonedas. Y el día de mañana también hay otro pronunciamiento donde Powell va a hablar a las 4 y 15 de la tarde. Son dos cosas a las cuales los mercados van a reaccionar. Por otro lado, el día viernes se publica el PCE. Este es un indicador que nos anticipa de cierta forma la inflación que nos puede reportar el 13 de octubre en los Estados Unidos. Los mercados también van a estar muy atentos a esto. Y esto, como están observando, se publica el 30 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana. Habrá que estar bastante atento a esas fechas que he citado. Teniendo en cuenta lo anterior, lo macroeconómico es el por qué estoy abierto a que vayamos a visitar el precio Delta de Bitcoin. Recuerde que ese precio Delta de Bitcoin se encuentra en este momento alrededor de los 13.235 dólares. Y esto no es más que una métrica que nos ha casado los mínimos en cada corrección. Aquí en 2018, en los 3.200 lo casó. Y aquí, en lo que fue 2015, también casaba ese mínimo alrededor de los 172 dólares. Inclusive, en esta parte más baja de 2011, en la zona de los 2 dólares con 95, allí también casaba los mínimos de esa corrección. Veremos si en esta fase pasa lo mismo. En lo personal, ya saben que he guardado un 50% a medida que se desarrolle esto de mi liquidez. Y el otro 50% ya lo he ingresado y ya les voy a repasar cómo lo he hecho. Pero teniendo en cuenta la estructura, y a qué me refiero con la estructura, es los precios en donde se ha comprado Bitcoin. En azul, lo que observan en este gráfico son la cantidad de Bitcoin que tienen los holders. Aquellos que los conservan por más de seis meses. Y en rojo se encuentran los titulares de corto plazo, aquellos que tienen Bitcoin pero de seis meses hacia acá, no por más tiempo. ¿Y qué observamos aquí? Con este recuadro azul claro, vemos que quienes compraron arriba de los 30 mil dólares, actualmente no están vendiendo sus Bitcoin. Es decir, quienes compraron arriba de 30 mil y todavía los tienen, son holders. Gente que no se asusta con que el precio retroceda. Por ejemplo, aquí, llegando a casi los 60 mil dólares, coloquemoslo en los 57 mil, esta barra azul vertical, me expresa que allí fueron comprados 200 mil Bitcoin. Y desde que fueron comprados allí, pues no se han movido. Y seguramente no los muevan hasta que el precio retorne más arriba de allí. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos? Bueno, la zona donde se han movido bastante los titulares de corto plazo, entre los 20 mil y los 30 mil dólares. Pero adicional a eso, ¿qué hay? Esta franja naranja que tenemos acá, que es donde hay un bajo circulante adquirido allí. Fíjense que las barras verticales azul no son tan grandes, son pocas las que llegan a superar los 100 mil Bitcoin. Por ende, si llegamos a perder el mínimo de los 17 mil 600, pues se viene un movimiento brusco, que es el que le da paso a este precio delta de Bitcoin. Por ahora, los toros vienen defendiendo bien la zona importante, la de los 18 mil dólares, pero veremos si se logra defender en todo este mercado bajista. Ahora, así como tengo el 50% por fuera de mi liquidez de Bitcoin, pues tengo el 50% ya comprado en Bitcoin. Y he repasado que lo he hecho abajo del precio promedio al que todos hemos comprado Bitcoin, acuerdo la cadena, que en este momento tiene un precio de los 21 mil 300. Recuerden que lo que nos marca esta métrica y está enmarcado por esos cuadros rojos intermitentes, es que en cada ciclo correctivo, desde 2012 hasta la actualidad, pues nos ha marcado las mejores zonas de compra. En este ciclo correctivo hemos durado allí 74 días. En el de 2018 duramos 134, 2015 283 y 2011 117 días. Nadie sabe cuántos días más vamos a estar allí abajo, tal vez por lo que se especula acerca de una recesión, esto se pueda extender. Que se oficialice o no esa recesión, pues simplemente me lleva es a porcionar mis entradas en Bitcoin, porque como he venido diciendo, a finales de 2024, Bitcoin se va a desmarcar de los mercados. Es decir, los mercados pueden seguir a la baja y Bitcoin va a empezar a ir hacia arriba a medida que se acerque el halving. Por ende, he replicado que tal vez una buena estrategia para los inversionistas es hacer compras semanales de Bitcoin abajo de ese precio promedio en chain que está en los 21 mil 300. Al momento esa estrategia nos ha permitido hacer 13 compras acumulando 0.32 Bitcoin, gastando 6 mil 500 dólares, que si los vendiese ya, obviamente estarían algo de pérdidas. Los vendería por 6 mil 354, pero para alguien que es inversionista que va al mediano o largo plazo, estas de las mejores estrategias y ya se los he demostrado verificando lo que ha ocurrido en ciclos anteriores. Por otro lado, he venido hablando que uno de los catalizadores importantes al alza para el precio de Bitcoin aún es el tema del halving. En línea azul ven el precio de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad, en líneas blancas verticales cada vez que ha ocurrido un halving, el de 2012, 2016, 2020 y el próximo que ocurrirá en abril de 2024 y que aún estamos lejos, a 574 días. Pero que sabemos que después de cada halving, como están observando, con esa línea azul, pues se viene un movimiento alcista. Pasó en 2020, 2021, pasó en 2016, 2017 y pasó en 2012, 2013. Ahora aún nos encontramos antes del halving y tenemos que mirar es qué pasa antes del halving. Como le digo, estamos a 574 días. Por ejemplo, en el ciclo anterior, 574 días aún no se había visto el mínimo de precio, pero en el ciclo de 2015 vimos que a 574 días, para ese entonces, ya se había visto el mínimo aquí en los 163 dólares. El mínimo por ahora que tenemos son los 17,600. Veremos qué ocurre, pero si ustedes se fijan en el desempeño del precio de Bitcoin, a medida que nos vamos acercando a ese halving en cada ciclo, bueno, también se observa un movimiento de recuperación. Ese movimiento de recuperación relevante se espera que venga en el primer trimestre de 2023 y eso coincide cuando la Fed va a bajarle la revolución al incremento de los tipos de interés. Después de ello, a mediados de junio, puede volver a presionar, buscando aquí algo de bajada, pero después de ello, esperemos que de cierta forma, en cuanto a precio, nos rescate o nos favorezca el tema del halving. ¿Y cómo están las condiciones para que se mejore el precio de Bitcoin a medida que nos acercamos hacia el halving? Bueno, la respuesta está en los Bitcoin que tienen los holders. Recuerden que en circulación hay alrededor de 19,100,000 Bitcoin. ¿Qué tenemos? La línea naranja nos expresa la cantidad de Bitcoin que tienen los holders a través del tiempo, desde 2012 hasta la actualidad. ¿Y qué vemos en los ciclos? Que cuando esa línea amarilla llegue a sus máximos, por lo general, es cuando ya viene un cambio de tendencia de bajista al cista en cada ciclo. Por ejemplo, observemos lo que pasaba aquí en 2015-2016. Mire que entre más se aumentaba la cantidad de Bitcoin que tenían los holders por más de un año y no los movían, es decir, que los compraron y no los gastaban por más de un año. Bueno, fíjese que cuando se dio toda esa parte correctiva, hubo esa acumulación. A medida que se extendía, la acumulación era menor, pero sostenían los Bitcoin. Llegó a haber un 61% de los Bitcoin que no se movían para ese ciclo a un precio de los 385 dólares. Cuando el precio superó ese rango, bueno, los holders decidieron vender parte de lo que habían acumulado aquí en la parte correctiva. Lo mismo sucedió en el anterior ciclo. Fíjese que cuando el precio bajó a los 6 mil dólares, bueno, otra vez esta acumulación de los holders se volvió a incrementar. Y llegó un máximo en octubre de 2021 al 63%, más que en el ciclo anterior. A un precio, para ese entonces, de Bitcoin alrededor de los 10 mil. ¿Dónde empezaron a vender los holders? Bueno, una vez se superó esos 10 mil dólares, lo que habían acumulado aquí en la parte baja, otra vez lo empezaron a vender a medida que el precio subía arriba de los 60 mil. ¿Cómo estamos actualmente? Los holders tienen más del 65% de los Bitcoin en circulación y no los están vendiendo hace más de un año. Aquí todavía duraremos unos meses y aumentaremos tal vez esto al 68%, pero por ahora las condiciones se van dando. Incluso, si le muestro qué pasa con aquellos que tienen Bitcoin comprados de 3 meses hacia más tiempo y no los venden, bueno, pues actualmente es el 86% del circulante. De los 19 millones 100 mil Bitcoin, bueno, el 86% no se mueve, no se vende hace más de 3 meses. Eso ha pasado precisamente como me lo evidencia este gráfico en los ciclos correctivos con esas circunferencias azules. Sé que el tema macro, el tema recesión es relevante, pero recuerde que también es relevante a medida que nos acercamos a ese abril de 2024. Y finalizo haciéndole la invitación para este sábado 1 de octubre, donde hablaremos en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás, de Bitcoin, Criptomonedas y Trading. Las estadísticas nos dicen el 90% de los traders pierden. Bueno, aquí en esa conferencia gratuita vamos a hablar de las herramientas y qué tenemos que tener para estar dentro de ese 10%. ¿Qué es el lado ganador? Recuerda que el evento es gratuito y en la descripción de este video y el primer comentario fijado te dejo el link de registro, porque como lo vamos a realizar con una universidad, hay que decir qué personas van a asistir al evento. Por favor, quien vaya a asistir, realizar el registro. Y cierro actualizándole las tasas para el mes de octubre que tiene el servicio canadiense de ahorros y créditos en Bitcoin y dólares digitales. Bueno, para las cuentas de ahorro, fíjese que han subido los intereses anuales que están pagando. En USDC, la stablecoin de Circle, dólares digitales están pagando un 8% anual. Ojo, quien le prometa esto mensual le está ofreciendo una estafa. Este 8% anual es lo que se permite en este momento la industria. Y en torno a Bitcoin, un 6% anual hasta 0.1 Bitcoin. Y los balances adicionales a ese 0.1 Bitcoin a un 2% anual. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo. ¡Suscríbete al canal!